Música Sean muy bienvenidos todos hermanos a nuestra lección divina Hoy lunes de la tercera semana del tiempo ordinario El evangelio de hoy está tomado el evangelista Marcos en el capítulo 3 versículo 22 al 30 En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decía Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Y los invitó a acercarse y hablar en parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa En verdad les digo Todo se le podrá perdonar a los hombres Pecados y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro el espíritu inmundo Palabra del Señor Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo En el corazón de la bienaventurada Virgen María Concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión Ser templos vivos de tu gloria Por nuestro Señor Bien hermanos, que tan claro es Jesús en este Evangelio Como la maldad va a vencer la maldad No, la maldad solo se vence a fuerza de bondad Por eso Jesús dice, como están blasfemando Como están creyendo que yo obro el bien a través de la maldad Y esto sí que es importante en estos tiempos En que muchas veces hay corrientes de espiritualismos Que permanentemente están predicando eso Que se nos entran los demonios Que tiene mucho poder la maldad de nosotros No, cuando nosotros le damos un lugar a Dios Que es la bondad en el corazón La maldad no tiene poder sobre nosotros No puede dominarnos No se puede apoderar de nuestros sentimientos De nuestros pensamientos, de nuestras palabras ¿Por qué? Porque en un corazón lleno de Dios No pueden convivir Dios y la maldad Son incompatibles A veces cuando no le damos todo nuestro corazón a Dios Ahí es cuando permitimos que ciertos rincones Recovecos de ese corazón Se vayan llenando de esos malos sentimientos De todo aquello que nos puede atar, lastimar Que nos puede dañar en cualquiera de las formas Por eso, si tú le entregas tu vida a Dios ¿A qué le temes? Si tu vida está en Dios ¿A quién le puedes temer? Pueden intentarte dañar Pueden intentarte lastimar Pueden llegar sobre ti sombras y fuerzas oscuras Y todo eso será exorcizado por ese que te habita Y cuyo poder es invencible Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bien hermanos En varias oportunidades he hablado yo de este texto Seguramente me han escuchado Cuando les digo que nuestro corazón le pertenece a Dios Ese es su lugar Que nosotros lo queramos tener y arroparlo y cuidarlo y cultivarlo Depende de nuestra libertad con la que Él nos creó Y ese es el amor extremo que siente por cada uno de nosotros Pero también tenemos la libertad de decirle no Queremos reservar nuestro corazón Para otros sentimientos que no seas tú Que no sea el amor Y ahí cuando empieza a ponerse como el palito en la rueda de la vida Y empezamos a estropearnos y a golpearnos y a lastimarnos No porque haya una fuerza Que se apodera de nosotros como un gran demonio Como muchas veces lo muestran Sino porque demonio es no Dios En un corazón donde no está Dios Cabe cualquier otro sentimiento Cabe cualquier otra cosa Por eso lo que el Señor nos está invitando hoy Es a que dejemos que Él pronuncie su palabra sobre nosotros A que Él exorcice Saque de nuestra vida la maldad en cualquiera de sus formas Esa que nos entristece Esa que nos paraliza Esa que apaga nuestras ilusiones Esa que nos arrebata la esperanza Hay personas que quieren hacer la maldad Y muchas veces nos dicen Padre es que hay personas que me están atacando No les tengamos miedo Abracémonos a Dios Acojámoslo con toda su fuerza en nuestro corazón Y Él es nuestra defensa El ejército del Señor Es el amor infinito En el corazón del hombre Sacando del corazón todo lo que lo pueda lastimar Dios cuida de sus hijos Si sus hijos se dejan cuidar de Él Y si tú le entregas un pedacito de tu corazón Él ocupa un pedacito de tu corazón Pero si tú le entregas todo tu corazón Él lo va a ocupar completamente Y no habrá ni una esquinita Ni un rinconcito Ni una grietica Donde pueda tener lugar Y pueda evitar un mal sentimiento O la maldad En cualquiera de sus formas Señor, tú conoces nuestros demonios Todos esos rincones de nuestra vida Todos esos momentos en los que tú no has estado En los que nos ha faltado tu presencia Por eso hoy Hoy te decimos que queremos contar contigo Que te hagas presente Que creemos en el poder de tu Espíritu Santo Habitándonos Renovándonos Dándole sentido a nuestro caminar A nuestra existencia Sí Señor Exorciza toda tristeza Exorciza toda parálisis Todo mal sentimiento Exorciza todo aquello Que no nos deja caminar con alegría Todo aquello que bloquea nuestro corazón Todo aquello que llena nuestros ojos de lágrimas Que llena nuestra mente de malos pensamientos Hoy nos arrojamos a ti Hoy nos abandonamos en ti Para que tú obres conforme a tu poder El poder de tu Espíritu Para que tú Elimines y saques Del corazón de cada uno de nosotros Todo aquello que no nos deja Lanzarnos libremente Gozosamente A tu corazón Bendícenos Señor Con tu amor y tu presencia En el nombre del Padre, el Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.